Música Te presentamos 4G, una tecnología que no requiere cambio de chip en tus equipos CLT. Consulta área de cobertura en personal.com.ar Personal, cada empresa es un mundo. Música Galeno, siempre pensando en vos. Música En Líderes Hoy, entrevistamos a Isela Constantini, presidenta de General Motors y presidenta de ADEFA, en el séptimo salón internacional del automóvil. Prácticamente nosotros exportamos un 70% de lo que producimos. ¿Cómo ve el sector automotriz en un año de incertidumbre y elecciones? Nosotros si estuviéramos una industria de 850.000 autos, sería una industria normal y natural del mercado argentino. ¿Qué condiciones de mercado se necesitan para impulsar la relación Brasil-Argentina y lograr mayor competitividad dentro del sector? Isela Constantini, el liderazgo firme y femenino de una mujer de acción. En Líderes Hoy, con la conducción de Cecilia Luchia Puig. Banco Ciudad, te quiero ver crecer. 0800 22 20 400, bancociudad.com.ar Aprender es mucho más que estudiar. Universidad Abierta Interamericana. www.uai.edu.ar El futuro, sos vos. Green New Magistar. Tranquilidad para un buen viaje. Una empresa del Grupo Omin. Gisela Constantini, presidenta de General Motors. Muchísimas gracias por recibirnos en el séptimo salón del automóvil. No, es decir, un gran gusto. Un gran gusto poder recibirlos acá en el séptimo salón del automóvil, que está hermoso. ¿Qué representa para DEFA el desafío de la apuesta tan ambiciosa de este séptimo salón del automóvil? Sí, la verdad que este salón es muy especial, muy especial en el esfuerzo que las terminales realmente están poniendo. Y la verdad que ha quedado muy lindo, pero es un salón donde estamos presentando muchas novedades, todas las terminales en general, mucha tecnología. En cada estado uno va a encontrar productos realmente globales. Lo que uno puede encontrar en Europa o en Estados Unidos lo va a encontrar acá. La verdad que es un salón muy lindo, un momento muy importante de inversiones muy grandes que se están dando en el país. El salón del automóvil tiene la característica de que un año se realiza en San Pablo y al siguiente en Buenos Aires. ¿Cómo compiten o se complementan estos dos salones? Yo creo que más que comparar es complementarse. Yo creo que las estrategias en general de todas las terminales que están con producción acá y tienen ventas acá y en Brasil, siempre ven a los dos mercados complementándolos. Así que bueno, coincide de repente que hay ya un pre-lanzamiento que se puede hacer antes en Brasil, un pre-lanzamiento que se puede antes hacer en Argentina. Así que es muy linda la dinámica porque uno tiene la oportunidad de ver novedades en los dos salones. Este es un año difícil para el sector automotriz porque ha registrado pérdidas con respecto a años anteriores. ¿Qué lecturas es de la situación actual del sector? Nosotros si tuviéramos una industria de 850.000 autos sería una industria normal y natural del mercado argentino. Hoy estamos andando en un patamar de industria de 600, 600 y algo mil unidades del año, que es bajo comparado con lo que teníamos, pero todavía es una industria fuerte. O sea, todavía estamos hablando del segundo mayor mercado de Sudamérica. Entonces, es triste compararlo con lo que ya tuvimos, pero todavía no es una industria tan débil como para decir por qué estamos haciendo inversiones en Argentina. Hablábamos de la relación con Brasil, que es el socio estratégico natural de la Argentina y sobre la que se ha basado el desarrollo de la industria. ¿Cuál es la relación y en qué estado se encuentra hoy? Uno tiene que partir lo que es relación entre los dos países de dos formas. Uno es las terminales en sí, cómo cada terminal viene trabajando en esa integración, y la otra son los gobiernos. Y en un momento es como que se hace una fuerza doble, porque entre las terminales de lo que están haciendo y lo que el gobierno quiere trabajar, es como que se potencializa. Hoy no hay ninguna terminal en Argentina que no esté en acorde o trabajando en conjunto con una estrategia junto con Brasil. Las decisiones se toman en conjunto, es lo que se hace en Brasil y lo que se hace en Argentina. Entonces, hay una relación que ya es como, es dada. No vemos como terminales que se pueda romper ese relacionamiento con Brasil. Quisiera que nos cuentes qué novedades ves en este salón con respecto al de hace dos años en Buenos Aires. Bueno, es un salón que sin duda sigue teniendo el mismo nivel internacional. El salón de Buenos Aires realmente la calidad que uno ve cuando uno recorre los stands, es sin duda el mismo nivel que uno va cuando va a Europa o a algunos otros salones internacionales. Tenemos el Camaro Coupé y Cabrio, que sin duda son dos autos. Son dos vehículos extraordinarios, uno muy deportivo y el otro que se ha visto circular en Buenos Aires también. Totalmente, porque justo hace ya dos años que lo estamos comercializando, se han vendido muy bien más de 200 unidades de este superdeportivo, así que realmente ha sido un éxito de venta. Ustedes producen dos modelos muy conocidos, el Classic y el Agile. ¿Cuánto de esa producción va al mercado local y cuánto se exporta? Y prácticamente nosotros exportamos un 70% de lo que producimos. Y dentro de ese 70%, ¿cuánto va para el mercado brasileño? Hoy prácticamente el Classic, que es el producto que exportamos hacia Brasil, es el único país, los dos únicos países que prácticamente venden ese producto, es Brasil y Argentina. ¿Qué evaluación haces vos de la compañía hoy, de las dificultades que ha tenido que ir superando a lo largo de este tiempo? ¿Y qué perspectivas tienen? Hoy se ve una empresa mucho más sólida, yo diría una empresa que ha aprendido muchísimo después de lo que nos pasó en el 2009. Una empresa que entiende muy de cerca la importancia de los clientes y el desarrollo de los productos, de ser competitiva en los costos. Somos una empresa que estamos pasando por un cambio cultural muy grande, hablando mucho de nuestros valores, haciendo mucho hincapié en los relacionamientos que tenemos con nuestros proveedores, con nuestros clientes, hablando mucho de tendencias, la conectividad. Creemos realmente que la conectividad es el futuro de todo nuestro sector. ¿Cuál es el desafío que vos hoy, como presidenta de General Motors, tenés en la actualidad? Yo creo que la tecnología es lo que más nos va a llamar la atención. Todo el nivel de... si uno realmente lo ve de una forma más técnica, el nivel de contenido electrónico en los vehículos ha aumentado. Yo creo que el camino de la conectividad es un camino sin vuelta. Motorizaciones es una gran duda. Nosotros siempre hablamos de motorizaciones a nivel global que se empiezan a reducir. Hablamos de tamaño de motores menores. Cuando el argentino todavía quiere hablar de motores más potentes y de mayor cilindradas. Así que yo creo que vamos a empezar a ver un poco la globalización de motorizaciones y transmisiones llegando más fuerte acá en Argentina. El tema de la sustentabilidad es clave a la hora del desarrollo, del pensar los productos, especialmente en el sector automotriz. Ya el G7 se manifestó terminantemente en contra de los combustibles fósiles por el daño que generan al medio ambiente. ¿De qué manera General Motors intenta adaptarse a un desafío tan importante? Nosotros venimos trabajando con opciones de combustibles alternativos ya hace muchos años. Nosotros nuestro primer auto eléctrico lo lanzamos en el año 96. Era el EV1 y después lanzamos el EV2. Y realmente fue una aposta muy grande que en la época empezamos a invertir en híbridos, en eléctricos y en fuel cells. Eran los tres caminos alternativos que veíamos de inversión. Hay un tema que es el costo de desarrollo y el costo operacional. Y hay otro tema de un costo que es la infraestructura que puede existir en un país. Entonces cuando uno habla de autos eléctricos uno también tiene que tener una infraestructura. Bueno, el mercado argentino no puede comparar con el noruego, por ejemplo, donde prácticamente el 50% del parque automotor es eléctrico. Y ahí uno tiene que ver cuál es la realidad del sufrimiento energético de cada país. Para pensar que uno todavía puede tener una flota considerable movida a electricidad. General Motors sigue sus inversiones en los autos eléctricos. Tenemos muchos autos híbridos. El Volt es prácticamente nuestro ejemplo mayor del volumen que se puede llegar a hacer de autos eléctricos. Pero todavía creo que hay un desafío muy grande con relación al desarrollo y a la reducción de los costos del desarrollo de autos eléctricos. ¿Cuáles son las novedades que tiene Fiat en este séptimo salón del automóvil? Bueno, en nuestro stand estamos presentando tres Jou Cars. Uno es el FCC4, que es un prototipo sobre el cual se va a desarrollar una nueva mid-size pickup de Fiat. Tenemos el 500X, un crossover con un diseño muy aspiracional, muy atractivo, que fue recientemente lanzado en Europa y está haciendo un éxito en ventas. Y también un 500 eléctrico para comunicar al mercado que también Fiat está en pos de generar niveles de contaminación menores. ¿Qué crees que espera y busca la gente que viene con sus familias los fines de semana? Porque esto realmente desborda de gente cuando viene a recorrer cada uno de los stands. Y ver autos lindos. Me encanta poder ver todos juntos los autos más lindos que se pueden ver en el país y algunos que no se pueden ver normalmente en el país. ¿Cómo ves este salón comparado con el salón que se realizó dos años atrás aquí en Buenos Aires? Bueno, mira, dado el contexto económico y social por el cual estamos atravesando, cuando empezamos a diseñar nuestro stand y la presencia en el salón iba a ser bastante más chica, pero finalmente tanto Fiat como el resto de las terminales apostamos todo, estamos haciendo un salón a niveles internacionales. Ya hace casi tres años que estás de presidenta de General Motors en Argentina. ¿Cuáles han sido esos principales desafíos que tuviste que enfrentar? Y sí, el principal desafío fue realmente hacer el cambio en modelo de negocio, ver que para lo que General Motors nos planteaba como futuro, la sustentabilidad pasaba por cambiar lo que estábamos produciendo hoy en la planta de Rosario. Así que el desafío fue conseguir una aprobación, estamos hablando de 740 millones de dólares entre el producto y el motor, es la mayor inversión histórica en General Motors Argentina en estos últimos 20 años, es prácticamente el doble de lo que ya se invirtió en nuestra historia acá, y era una aposta muy grande y muy fuerte de la corporación a una operación que es importante, Argentina representa el séptimo mercado más importante para la marca Chevrolet, pero una inversión de mucho peso, la verdad que es una inversión que por menos se podría haber colocado en otro país. Yo creo que ese fue el principal desafío y poder ir sorteando las subidas y bajadas de la dinámica de la economía y del mercado argentino en los últimos años. Fuiste nombrada como una de las 50 mujeres más destacadas de América Latina por la revista Fortune. ¿Cómo lo vivís? Con el doble de presión, yo creo que como cualquier mujer es como que uno se siente observada de las dos formas, uno se siente observado y evaluado como líder, como si realmente está haciendo las cosas como las tiene que hacer, pero también hay una óptica de decir, bueno, como mujer lo hubiera hecho diferente que un hombre o mejor o peor. Pero yo creo que el rol es quizás tiene una misión un poco más fuerte, es hablar de diversidad y hablar de cómo es bueno tener backgrounds diferentes, perspectivas diferentes, formas de pensar diferentes, formas de decir las cosas diferentes y poder sumar más. Yo creo que cuanto más diversa la mesa en la toma de decisiones, más se gana. Así que es una forma de aportar desde mi lado más femenino en una mesa de decisiones y ayudar también a que la sociedad y el mundo empresarial vea también el beneficio de tener el aporte femenino dentro de una mesa en una toma de decisiones. ¿Vos crees que hay diferencias entre hombres y mujeres a la hora de la toma de decisiones? Sí, yo creo que las mujeres somos mucho más inclusivas, estamos siempre tratando de escuchar a todos y tratar de llegar a un acuerdo, a un consenso, somos más consensuales. Pero yo creo que eso va cambiando de momento en momento en las reuniones que uno está, en los temas que uno tiene que resolver y en las necesidades y en la agilidad que uno tiene que tomar una decisión. Pero sí, realmente hay algunas cosas, yo creo que las mujeres terminamos siendo más humanas en el momento de tomar una decisión, tenemos siempre un aspecto humano que nos pesa mucho cuando tomamos una decisión. ¿Cuáles son las expectativas que tienen de este salón? Muchísimas, la verdad que es una posibilidad para poder mostrar con hechos concretos que el compromiso de Ford para atraer los productos globales realmente se cumplió y que además ese compromiso se reafirma con un montón de novedades que anunciamos hoy. ¿Cuáles son esos productos globales? Bueno, tenemos varias novedades. Primero, hace un mes introdujimos en el mercado el nuevo Mondeo, la nueva plataforma global que tan exitosamente ya se ha lanzado en Estados Unidos y acaba de ser introducido en Europa y en Argentina con toda una tecnología de vehículos de alta gama. Hoy anunciamos la renovación del Focus con más tecnología y el último nivel de diseño a nivel global. Prometimos ya para el segundo trimestre del año que viene el nuevo K, que es una plataforma completamente nueva y que acaba de ser introducido en Brasil con un éxito enorme. Y bueno, la frutilla del postre es el nuevo Mustang que va a ser comercializado en Argentina a partir del año que viene y que es un ícono que nos estaban pidiendo que trajéramos a Argentina. Es este vehículo que tenemos atrás, extraordinario, es uno de los emblemas en los Estados Unidos. Exactamente, es este el vehículo y estoy seguro que... El máximo aspiracional. El máximo aspiracional, que tiene un motor V8, tiene una potencia increíble. Puertas adentro, ¿cuál es la cultura de General Motors? ¿Cómo es trabajar para la empresa? Somos una cultura que hoy está en un momento de una transformación muy fuerte. Estamos desarrollando lo que es una cultura ganadora. Cuando vemos dentro de General Motors en Argentina, venimos haciendo una gran transformación cultural de subir la vara. Realmente estamos tratando de mejorar la excelencia en todo lo que estamos haciendo, en las personas, cómo vienen trabajando. Y lo que venimos hablando es mucho de estar preparados para Fénix. Tanto proveedores como funcionarios, como todos nuestros empleados, es preparados para Fénix. Que no es solamente el modelo que vamos a producir, pero es el nuevo modelo de negocio. Realmente Fénix llega para Fénix Argentina como la gran oportunidad de hacer la conversión del modelo de negocio. Así que es nuestra gran cultura de cambio, de excelencia, de preocupación con el cliente y de mejoras de calidad. ¿Es cierto que de chica fuiste campeona sudamericana de vallas? ¿Tú? Y sí, bueno, ya hace tanto tiempo esto, estamos hablando 14, 15 años de edad. ¿Qué paralelo podés hacer entre el correr y saltar las vallas en una pista al saltar las vallas y los obstáculos que se te presentan en tu carrera profesional y en el mercado? Yo creo que eso es lo que me hace identificarme tanto con los desafíos, ¿no? La pasión que tengo por desafíos, y yo siempre digo, mándenme a la peor guerra porque es donde realmente me realizo. Tiene mucha correlación, mucha correlación. Yo cuando hacía 400 con vallas, el objetivo que me había puesto era poder correr los 400 libres a la misma velocidad que corría los 400 con vallas, y era un objetivo que me lo había puesto hasta que lo logré. Pero sí, es una correlación bastante importante que la llevo conmigo desde mi infancia. ¿Qué ves que a partir de la incorporación de la demanda de clientes, de las nuevas tecnologías, empieza a tener más presencia en el diseño y desarrollo de los nuevos autos? Bueno, primero que nada, los autos se visten también. O sea, una persona que se compra un auto, lo primero que quiere es realzar su personalidad. Y nosotros en Ford eso lo tenemos muy claro. ¿Lo tunean como a los celulares? No, no. No es que le cambien la carcasa. En Ford eso lo tenemos bien claro y diseñamos autos que lo que primero hacemos es testearlos con la gente, a ver si los sorprenden. Y te digo que nos ha ido muy bien con el Fiesta, el nuevo Focus, el Mondeo, el Cuba, la EcoSport. Todos los autos Ford tienen este kinetic design, que es lo que los hace atractivos a primera vista. Ahora, no termina ahí la cuestión. El punto también es ofrecer tecnología de vanguardia en los tiempos que corren y ayudar a la gente a que tenga una vida más sencilla y más fácil. ¿Qué es lo que más destaca de este salón? Bueno, en general hay muchas novedades. La verdad que humildemente creemos que tenemos una de las mayores novedades, que es el lanzamiento de nuestro Renault Duster Oroc, que es una pick-up. Es entrar en un mundo que no conocemos, Renault no está, no es partícipe del segmento de pick-up. Y la verdad que estamos entrando en ese mundo que es una antesala, ya que dentro de dos años vamos a tener el orgullo de fabricar en nuestra planta Santa Isabel la pick-up grande, la pick-up de una tonelada. Así que la verdad, muy contento por esta presentación. Después tenemos, y como decís que me gusta la parte deportiva, el automovilismo, un auto que es concebido por Renault Sport. Renault Sport Technology es una división de Renault que se encarga, por supuesto, de autos deportivos. Es la primera vez que autoriza la fabricación de un auto fuera de Europa. Hoy tenemos el Sandero RS. Así que la verdad, muy contento. ¿Cómo imaginas el futuro del auto? Hoy se habla de autos que hasta se conducen solos, ¿no? O que nos dan señales a la hora de estacionar. ¿Qué imaginas o qué imagina Renault, que es el futuro del desarrollo de productos? Bueno, principalmente, y ya lo viene trabajando ya hace un tiempo, y también en relación a la sustentabilidad, son los eléctricos, que justamente vamos a estar mostrando dentro del stand nuestros vehículos eléctricos, la gama de cangó eléctricos del SOE, y también el TUISI, que es un monoplaza muy particular. Creo que también es un camino de proyección y de cuidar también la perenidad de nuestra sociedad, de nuestro medio ambiente, como para poder generar un futuro mejor para todos. Vos sos mamá de dos chicos, y creo que la pregunta del millón que nos hacemos muchas mujeres es ¿cómo se compatibiliza el rol de mamá, que es terriblemente exigente, con el de presidente de una compañía automotriz multinacional? Yo creo que uno como mujer y quizás como persona, uno tiene que saber qué es lo que lo apasiona, dónde está su balance, dónde están sus debilidades, y yo sé que si yo fuera solamente madre y dedicarme, yo no sería una madre buena. Yo creo que soy mejor madre con el tiempo que le dedico a mis chicos hoy, porque no podría estar 100% del tiempo en mi casa, no me realizaría, yo creo que mis chicos me echarían y me mandarían a un psiquiátrico. Pero yo creo que uno tiene que saber dónde están los límites, y yo desde muy temprano, cuando los chicos nacieron, es los fines de semana, yo no trabajo. Y si tengo que trabajar, trato de incorporarlos a la actividad que tenga que hacer. Entonces, son momentos que son claves, que son de ellos, es tiempo intensivo con ellos. La otra es tratar de cenar todas las noches en mi casa, poder llegar y poder compartir, y estar acompañando la evolución. Yo decía que lo peor que me podía pasar es que algún día uno de mis hijos me haga un comentario o me suelte una expresión y yo diga, ¿de dónde salió esa expresión? ¿Y de dónde la sacaste? ¿Y en qué momento empezaste a pensar de esa forma? Yo creo que es la cobranza de estar, por lo menos en algunos minutos, de poder tratar de absorber lo máximo que uno puede, de qué pasó en ese día, de cómo se está cambiando esa personalidad, cuáles son los miedos, cuáles son las preocupaciones, cuáles son las alegrías, y poder realmente sentir que uno está siendo parte de esa evolución del crecimiento de los chicos. General Motors hace una apuesta muy fuerte en el TC2000, incluso tiene una alianza con YPF Lyon, ¿Cuál es la expectativa que tienen en relación al rally? Sí, seguimos con YPF, Banco Patagonia, y la verdad, seguimos con las expectativas, estamos con un grupo de pilotos muy bueno, el auto es, ya lo venimos, ya es el segundo o tercer año que ya lo venimos trabajando y tratando de mejorar, así que bueno, seguimos, ese sí es un trabajo muy en equipo, y la verdad que dependemos mucho de todo el equipo técnico, de los pilotos, y obviamente de YPF y de todos los que nos acompañan en el SuperTC. Me gustaría saber, ¿qué auto manejas? Una Captiva. ¿Qué es Chevrolet para vos? Es una buena pregunta, Cecilia, yo creo que es un orgullo, es un desafío, es una familia, yo creo que ya lo llevo hoy de una forma de, es una responsabilidad muy grande, hoy me llevo que somos 3.000 familias, donde tengo la responsabilidad, de no solamente el día de hoy, pero el futuro hacia donde la empresa va. En el viaje a través de la vida, no existen caminos llanos, todos son subidas o bajadas. Arturo Graf. Te presentamos 4G, una tecnología que no requiere cambio de chip en tus equipos CLT, consulta área de cobertura en personal.com.ar Personal, cada empresa es un mundo. Galeno, siempre pensando en vos. Banco Ciudad, te quiero ver crecer. 0800 22 20 400, bancocidad.com.ar Aprender es mucho más que estudiar. Universidad Abierta Interamericana. www.uai.edu.ar El futuro sos vos. Un niño masista, tranquilidad para un buen viaje. Una empresa del Grupo Omin. Representó el tive Airlines Abierta Interamericana. No, no existe الله. ¡Mi año 3! ¡Gracias!